Una meta es un punto de llegada, pero también es un punto de partida. Recién cuando uno sabe a dónde se dirige, puede empezar a moverse. Para CPEC, plantear los problemas estructurales de la Argentina es habitual. Lo hicimos en cada campaña presidencial, con candidatos y partidos políticos de todos los sectores. Y este año con Meta nos propusimos un método de diálogo amplio. No podríamos hacerlo solos. Estamos buscando metas realistas para nuestros problemas más profundos, como la pobreza, que tiene un piso que no logramos perforar. En particular la pobreza infantil, tan asociada a las dificultades que enfrentan las mujeres para ingresar y progresar en el mercado de trabajo. Una meta para transformar la escuela secundaria, que contemple más coordinación entre nación y provincias, mayor concentración horaria de los docentes en una misma escuela, reglas de promoción más flexibles, tecnologías con sentido pedagógico. En todos los ámbitos se necesita una discusión. No es necesario estar de acuerdo en todo, pero sí compartir el marco de la conversación. Necesitamos un sistema de partidos políticos más robusto, jerarquizado, e instituciones que promuevan la construcción de consensos. Y un Estado preparado para enfrentar los múltiples desafíos que viene. Para eso necesitamos burocracias profesionales, pero también la reconstrucción de un espacio directivo que cuente con funcionarios públicos idóneos y con vocación pública. Esta es la llave para lograr políticas públicas que permitan un crecimiento económico sostenible y con equidad. Una estrategia de desarrollo demanda que nos preguntemos acerca del rol de la política macroeconómica, que nos permitan evitar las crisis recurrentes a las que estamos muy acostumbrados. ¿Cómo nos integramos comercial y financieramente al resto del mundo? ¿Qué modelo energético necesitamos? Y si vamos a crecer en base al consumo, la inversión o las exportaciones, o más importante aún, ¿qué combinación de las tres? Planificar el crecimiento es clave. Miremos lo que pasa en las ciudades argentinas. Entre el 2006 y el 2016 crecieron más en superficie que en habitantes. Y esto es insostenible a largo plazo, porque tiene impactos económicos, sociales y ambientales y es muy caro para el Estado. Cuando un gobierno tiene metas, planifica la agenda de trabajo y orienta la gestión a cumplirlas. Se pueden coordinar políticas, medirlas, evaluarlas. Esto genera evidencia y favorece la rendición de cuentas. Lograr lo que nos proponemos con Meta es complejo, pero creemos profundamente en esta forma de trabajo. Ponerse una meta es también proponer un futuro posible, un futuro a construir. Bienvenidos a Meta. Metas estratégicas para transformar a Argentina. Meta